Hola, comenzamos nuestra rutina para trabajar piernas. El objetivo, fortalecer a tope las piernas. Estas repeticiones las vamos a hacer 3 series. Comenzamos por la primera serie. Arrodillarte, dar un salto y sentadilla. Se trabajan muchísimo las piernas. Haces de 6 a 8 repeticiones las que puedas aguantar. Descansamos un poco. Y continuamos con el siguiente ejercicio. Saltamos sobre una pierna 3 veces. Damos un salto fuerte y cambiamos de pierna 3 veces. Volvemos a cambiar de pierna. Repetimos. Venga, ánimo. Mucha fuerza. Que es para levantar glúteos. Bueno, muy bien. Cogemos un poquito de aire para volver a otro ejercicio. Este es muy intenso. Es un ejercicio distinto, diferente, con balón. Colócate la pelota a la altura de... Un poquito más arriba de la articulación de la rodilla. Apoya con la mano. Debemos de tener especial cuidado en la posición del cuello y el hombro. Patada hacia adelante y hacia atrás. Mantengo el equilibrio sin balancear el cuerpo. Abdomen muy fuerte. Y pierna hacia adelante grande y glúteo atrás. Lo podemos hacer también para hacerlo un poco menos intenso apoyando el antebrazo. Hacemos 8 repeticiones. Cambiamos de pierna y volvemos a hacer el mismo ejercicio. Debemos colocarnos bien la pelota. Un pelín más arriba que la articulación para no hacernos daño. La posición vuelve a repetir del hombro y el cuello que no esté encogido. Hay que hacer mucha fuerza con la pierna que está abajo. El glúteo de abajo trabaja muchísimo. El de arriba también. Cintura también la trabajas. Y el hombro del brazo de apoyo. Es bastante completo. Vamos a por otro ejercicio que es muy bueno también para elevar glúteos. Trabajas mucho la zona posterior de las piernas y glúteos. Toda la parte de isquiotibial lo notarás como trabajas. Haces mucha fuerza ahí. Tienes que elevar a tope, arriba la cadera, mantener el abdomen fuerte y mantener el equilibrio de los pies sobre el balón. Al mantener ese equilibrio te obliga un poco a trabajar más. Es muy bueno. Es muy bueno. Son unos 8 repeticiones a 10. Bueno, terminando con esta primera serie descansamos un minutito y seguimos con la segunda serie. ¿Qué vamos a hacer los mismos ejercicios? Como ya lo sabes, pues no tienes nada más que contar y repetir. Hazlo muy intenso. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!